en la calle, es nuestro compañero, nuestros ojos por la ciudad. Hola Juan Martínez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Verónica, buen día para vos y para todos los oyentes y para Carlos y Valentín. Te cuento cómo está. ¿Cómo está? Humedad. No sabés salir con campera, con remera, está nublado. Hay probabilidades de que siga la lluvia, pero el pavimento, como escuchábamos recién, bastante resbaladizo. Me vine hasta 49, 137 y 138. Cerca de San Benjamín. Ahí cerquita, cerca de los talleres de Ferrocarriles. Barrio que me he criado, he andado por esta zona de chicos. Te cuento, me vine hasta acá porque estoy en una carnicería, no vengo a ver los precios, no vengo a hablar del tema de inseguridad, pero venimos a hablar de que un empleado, se cansó de trabajar, un empleado que era el Postnet, explotó ayer a la tarde al dueño de la carnicería. Estamos con Alejandro. Ale, buen día, estamos en directo para Región Capital, Radio Capital 91.3. ¿Qué fue lo que pasó ayer? El día mío, la verdad que no sabía decirte el por qué fue eso que explotó el Postnet, pero es la primera vez que vemos, es por eso que a la gente le sorprendió que suceda esa cosa. Y de seguro se recalentó la batería o algo así, me imaginé yo, pero por suerte no explotó en mi cara, eso es lo importante. Lo importante es que no te explotó, que no alcanzó tampoco a agarrar el celular, el cliente tampoco, pero algunos decían en los memes que salieron después que fue por los precios que tenés, porque bajaste los precios y te explotó el Postnet. Sí, no, salieron unos pares de comentarios, la verdad que todos decían, no, porque no aguantaba el precio de la carne, no, porque se llevó solo una milanesa. Muchos comentarios. Juan, pregúntale si tienen algún seguro con respecto a que explotó este Postnet, porque como los Postnet son como encomodatos, son como a préstamo, ellos pagan por el uso del Postnet, si les cubre algo, si hay algún seguro, algo que desconocemos. Mirá, creo que sí, porque ya lo cambió. Me preguntan en el piso, pero en casa de la sala me dice, ¿tenés algún seguro con el Postnet? Creo que sí, porque el dueño, creo que había intercambiado, creo, creo que la intercambiado, porque acá me trajieron unos nuevos, que era la manera de... que era el mismo Postnet que habíamos tenido, sería él. Acá ustedes pagan, tienen un costo con el Postnet y también un descuento. Claro, 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 por eso, por eso motivó. Y cuando, justamente al día siguiente tenía Franco y por eso no, cuando llegué allá no encontré el Postnet. ¿Cuándo fue cuando ocurrió? Creo que fue el sábado, doctor. Sí, el sábado. El sábado por la mañana. Bueno, gracias. Bueno. ¿Qué le pasó, Juan? ¿Le salía humo, chispas? ¿Qué era? Humo, humo. Se ve en el video como cuando pone a él a la mañana, le quiso cobrar a un cliente y le costó para poder... le cobró primero a un cliente y cuando quise sacar, viste que te entregan el ticket. Sí. Bueno, el ticket no salía y después vino otro cliente y cuando le fue a cobrar el Postnet, dijo, basta, hasta acá trabajo. No juego más. No vuelvo más, claro. Pero todo, tenés los precios muy baratos, dijo. Claro. ¿Cómo están los precios? Ya que estás ahí. Ya que estoy, te digo, la pilanesa de pollo, 4.800 el kilo. ¿Barato? No, 6.000, chinchulín 2.000. ¿El kilo de nalga para milanesas cuánto está? Justo le están haciendo otra nalga. Hay otro medio hablando con él, pero no alcanzo ver acá. ¿Qué precio ve? ¿Los chorizos cuánto sale el kilo? No, yo le pregunté el kilo de nalga, por eso sí sé más o menos cuánto está el kilo, para ver si está... El kilo oficial es 3.000. ¿Para qué le pregunto? Bueno, justo está para estar al aire. Pero tenés morcilla 3.500. Sí. Cuadrada de cuadril, 8.800. La picada, 6.100. Ah, picada común o picada especial? Picada común. Y la especial, 6.500. O sea, no tenés mucha diferencia. Claro. La entraña, 8.800. El rosbif, 7.350. No, no, está inaceptible. Sí, ¿y los chorizos cuánto nos dices? Los chorizos los tenés a... Te dije, el especial, 3.000. ¿3.000? Sí. Es barato. Es 3 kilos de pata y mulo, 7.500. No, está muy en precio. Repetimos la dirección, Juan, de la carnicería, de paso le damos una mano al amigo. Le digo, perdóname, Vero, el chorizo especial, 5.000 del peso, 2 kilos, está marato. Sí, aparte eso está bueno porque lo compras, lo frizás y tenés siempre unos chorizos en la derecha. Claro, en la derecha. Milanesa de cerdo, a mí las me gustan, pero 11.000 pesos. La dirección, los 2 kilos. La dirección es 49, 137 y 138. Casi 138. En la esquina tenés una verdurería pegada hasta la carnicería. Claro. Fantástico, Juan. Bueno, mandale un abrazo al amigo y muchas gracias por decirle de parte nuestra que muchas gracias por habernos dado la nota. Para finalizar, chicos, ¿cuánto se hizo famoso? Por esto del poste. Claro, sí, yo lo vi en todas las redes. El video se hizo viral ayer a la tarde y lo recibimos todos los periodistas. Sí, sí, fue lamentable. Un hecho que por suerte no pasó a mayores y no tuvo víctimas, así que termina siendo casi una anécdota, pero bueno, algo que no debería suceder porque podría haber sido una tragedia. Por suerte no lo fue. Podría haber sido una tragedia, en serio. Empezaban a salir pipa y se le podía llegar a prender fuego o negocio. Tal cual. Digo, haberse lastimado al mismo trabajador. Juan, muchas gracias por el contacto. Hablamos más tarde. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Nuestros Ojos en la Calle con Juan Martín. Este cuento, otra...